tener citas a los 40 es como tratar de encontrar el artículo que menos daño dañe en una venta de garaje tendré mucho miedo de volver a tener una cita los chicos tendrán tres novias una esposa seis mamás bebés y un bolso puedes contar conmigo para este lío bueno yo de 26 años salgo con hombres de 30 y tantos pensando que van a ser más maduros y asentados darse cuenta de que hay una razón por la que siguen solteros hace tiempo que no tengo relaciones sexuales y no es que no pueda es sólo que estoy haciendo algo diferente que nunca lo he hecho antes estoy conociendo a los hombres antes de acostarme con ellos no hagas eso porque ellos pueden convencerte de que no lo hagas serás como no no puedes tener esto citas en tus 30 entonces tienes un trabajo sí tienes hijos sí estás divorciado estás divorciado sí pero voy a solicitar el divorcio la próxima semana estás diciendo que sólo quiero salir con gente que sepa lo que valgo sólo voy a salir con personas que estén comprometidas con su crecimiento personal sólo quiero salir con personas que hayan curado sus pasteles para que puedan ser grandes socios en el presente bueno quieren salir con personas que no juegan que se comunican con claridad sólo quiero eso eso es con lo que quiero salir ella está sola porque has visto las opciones en aplicaciones de citas es literalmente la cosa más sombría que jamás hayas visto busco a alguien que sea financieramente estable también me encanta comer también alguien que sabe cómo hacerlo también quiero casarme y tener una gran familia gracias por ver haga clic en el botón me gusta suscríbase deje un comentario y comparta este vídeo